¡Ey! ¡Hablo contigo! Unida Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. Estamos en el momento de encontrar con el padre Germán, párroco aquí en Nunchía, y que nos va a dar unos datos interesantes sobre el pueblo y sobre la iglesia. Muchas gracias, padre. Sí, estamos en el municipio de Nunchía, Casanare, San Carlos de Nunchía. Estamos en el parque Salvador Camacho Roldán, Parque Hermoso. Tiene este nombre en honor a un nunchiano que fue presidente por un muy poco tiempo, que pasó a Santos Gutiérrez. Nunchía es un municipio muy hermoso, a una hora de Yopal. Está rodeado de montañas. Y se llama Nunchía por las aguas verdes. Está rodeado de ríos. El río tocaría, el río Nunchía. Tengo entendido que aquí hubo un nunchiano y quisieron quemar la iglesia. ¿Cómo es ese rollo? Dicen que el pueblo todo fue quemado. Se salvó el templo porque fue construido en piedra. Pero yo quiero que vayamos y usted mismo lo vea. Uh, padre, con mucho gusto y muchas gracias. Nos vamos a pasar. Este es nuestro templo, padre, como puede ver, de piedra grande. Por eso se mantuvo y se mantiene hasta el momento. Parroquia La Sagrada Familia de Nunchía. Me llama la atención eso. La debieron poner más bien la iglesia de la Paloquia de San Pedro. Porque fue a Pedro, al que Jesús le dijo, eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en las puertas del invierno no prevalecerán nunca ahí. Eso aquí se ve a la clara. Y me llama tremendamente la atención también este detalle ya como de construcción. Hasta cierta parte es la oscuridad de lo que es el barroco, la arquitectura antigua. Y llega al perpiterio, la luz, como a la primera vez de la impresión. Es la luz que ilumina al pueblo de Dios. Hoy estoy inspirado en esta luz de manera hermosa. Y tenés esta iglesia preciosa que creo que mi Dios se tiene que premiar esto y se sentirá muy pinchado. Porque hermosuras como esta no se encuentran todos los días en ninguna parte. Que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo.